Bueno, realmente no tengo ningún guion o algo parecido para este video, así que puede salir muy bien, o muy mal, hola, soy el drum, mejor conocido como el pendejo que se fue dos putos meses de la plataforma y no ha regresado por literalmente pura hueva, así que aquí me tienen de vuelta. Jodía que les estaba diciendo, así, realmente no creo que nadie haya esperado que regrese a excepción de unas cuantas personas, pero ese no es el tema de este video, es más para decirles que, innovaré, cambiaré, mejorando el contenido de este canal, tanto en videos largos como este, como también en mis edits de versus, me gustaría enfocarme bastante en estos videos largos sin olvidar las edits claro, porque la mera verdad ya no me apasionan tanto como antes, no digo que ya no son buenas, solo miren esta, 10 de 10 we, pero no me gustaría que el canal solo se enfoque en edits, porque no es divertido, hacer lo mismo, y lo mismo siempre, así que quiero innovar, y aprovechando, les voy a decir que voy a estar subiendo en el canal, bueno, voy a estar subiendo versus, pero de los que explican hazañas, habilidades, poderes y todo eso, también opiniones a tal película, serie, videojuego, y toda esa, también uno que otro game play, por más pena ajena que dé, y ya para terminar les voy a decir unas últimas dos cosas para cerrar este hermoso video, primero, no me quiero oír como youtuber genérico, pero si eres alguien nuevo y te está gustando el video, suscríbete que ya casi llegamos a los mil subs, y ahora si para terminar, perdón si el locuendo se oye raro, o no queda con el video, pero ahorita no planeo usar mi voz, tal vez más adelante pero por ahora no, bueno, supongo que es la hora de irme, así que me voy retirando, y ya como último, escucha atentamente espectador. ¿Qué necesitas es? ¡Va a ser! Es un placer ser tío.